¡Ay! 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 ¡Lolo! ¡Mira acá! ¡Dios me guarde, Lolo! ¡Dios me guarde, Lolo! ¡Gracias! De nada ¡Chelito! ¡Vaya, Chele! ¡Eso, Chele! ¡Eso, Chele! ¡Berruquilla, le digo a que él! ¡Buenos, Chele! ¡Montima, ayudale, pues! ¡Chelito, precioso! El sobre... ¡El sobre, el sobre! Pásame, el sobre... y 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 Es normal, bichas malcriadas. Ah, marica. Ah, marica, santo. No sé, marica, santo. Esa es la única que te ha abrazado. ¿Dónde te llevo solo? Un asento. Foto. No, hombre, voy a hacer al gordo, que la tome Henry. Hay que ser diferente. Así dijo la Fátima y se perdió. ¿Cuatro? ¿No, cuatro o la canasta? No, tome a lo mejor. Diana. Tengo la cámara, ¿quién me agarra la cámara? ¿A dónde es? No, se va a dar mi abuela. Dale, Diana. Eso, Diana. Ah, no, ahorita va a Henry. Diana. Diana. Con, con, con tu papá, Diana. A ver. No, no lo quiere. Con pichi. Yo la iba a recoger, porque es bendición de Dios. Es Mari. Ja. Es Mari. Mami, si no te ve, mami, quizás yo. Es a Mari, ¿cómo te lo haces? Ahí viene, ve. Es guapalco. Es Mari. Ay, me diablo. Ay, por desgracia. Ay, por desgracia. Vamos a decir, Angie. Gordo melo. Angie. Ahí la lleva Miguel. ¿Qué? El mío y el de jero. ¿Qué fruta era usted? El mío y el de jero. ¿El de café? Ah, yo nunca he tomado. No sé. No sé. Con cremora, tal vez. Una sonrisa, chicos. Una sonrisa, chicos. Y si le cuesta, chicos, se reír. Daisy. ¿Daisy? De... Allí anda la Daisy. Ahí está la Daisy. Viene la Emily ahorita, Feli. Pará, pará. Último cliente, la espalda. Ajá. 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 Así como... Te acordabas cuando te dije... Habla con mi mano. Ay, gracias. Kevin. Dejo, Kevin. ¡Eso! Están durmiéndome hasta ahora. Mira, a vender. ¿Qué sueño te va a decir? A nosotros no me ha dado sueño, mira. Parquilar carro. Parquilar carro. Pásame. Pásame, mire. Parquilar carro, pasame. ¿Qué hay, Daniel, Daniel? ¿Qué estamos ya? Todo, Dios, mire. Para que ando cobre, mira, ven. Chicos, tía Yane. ¿Tú vas a dar estas canatas para la casa, oí? ¿Eso tía Yane? Todas. En el carro de Henry, vamos a ver la casa. ¿Tú vas a dar dinero? La tía Yane. ¡Besos! Besos con Henry. Mascadas con Henry. No. 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 Telita. Eso es telita. ¿Qué? Vamos a meter a Yane. ¿A qué? Telita. ¿A dónde? Hola, bien. Hola, ma. Esa es tela. Qué bonito tico que nos ha dado la calaza. Esa es tela. María, dame León Té. ¿Qué? Chugar. Llega, dale la telita. ¿Qué? Tiene que, chugar. Es que es papi chugar el que tiene a la paz. Sí, chugar. Chugar. Mira este lindo, chugar. Llega el chugar pa. pasen ahí de pase mi momento ha llegado no crees va no no dos dólares y se acabó se acabó no me dieron a mí es que esto es para el que le merecen solo para el que se lo merece pero allí vi una canasta que decía Angie canasta sí ahí es más una mía ahí me la llevas a mi casa mi hijera por favor mi hijera por favor es que es solo para que me dé la foto para ver para vos tenerlo el flash ahí está bien blanquitos no vino a trabajar hoy no vino no vino a trabajar cuando quiere viene a trabajar que dice usted que faltó yo yo quedo fiesto toda la de casi nadie le voy a ir al baño le voy a ir al baño le voy a ir al baño es raro que dijo yo sí le dije gracias no pero uno uno sí uno no ahí el video está Sanji me voy a compadecer qué bendición qué es ay Dios y el video ya yo me puse ahí se acabaron la canasta sí y que habían sacado una sin nombre de casualidad tienen que ver y Mari ya había agarrado la suya que la Johanna la sacaron ay hasta Maruchana que la Johanna tiene nombre la suya él la había agarrado ahí tiene que ver una más pequeña un poco más pequeña no no una de ellas adicional que no tiene nombre una un poco más pequeña no no al final no se lo saqué y ahí está ahí tiene el nombre de quién ajá ajá pero y el de chico pero eso aquí das la otra la otra aquí ah ok vaya entonces eso son ajá esas dos y esta que tenemos nosotros la queremos entregar como los muñecos nosotros queremos entregar una chico venite chico tico tico vamos tico nosotras nosotras de la casa de los bichos queríamos hacerle un regalo a la niña Judith porque sinceramente nos ha aguantado ahí en la casa nos aguanta nos aguanta tiene razón entonces le queríamos entregar una canasta en agradecimiento al año que ha estado trabajando con nosotros gracias gracias por recogerme los calcetines chico gracias gracias por los temerarios que los pone abuelo mañana gracias por los temerarios todos los días gracias gracias por el sector porque a veces me hace comida también gracias a Judith por despertarme gracias a Judith por despertarme abuelo mañana con un beso nos va a llegar no, eso sí llega, llega levanten 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 me dicen muah papazote dale Henry vamos a tener comida espera sobre ya las íbamos a acabar fíjese me están escuchando no yo le paso yo le paso el micrófono a la vez cuatro años ustedes de bueno nosotros queríamos entregarle un pequeño detalle a una mujer huela ay yo soy mujer ¿y qué pasa? es otra mujer no, pero queremos darle un detalle a la Grendi sí 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 ajá pero queremos darle un detalle a la Grendi por todos estos años ¿cuántos años son? quítate cuatro cuatro no, no sé cuántos años porque mi memoria es muy corta un año un año pero queremos darles este detalle a la Grendi porque nos ha aguantado nos ha limpiado la ropa chuca nos lavan los tenis a mí los calzones a mí también a mí también de vez en cuando ajá y nos limpian los tenis nos lavan la ropa también una pregunta ¿ustedes se pusieron una cuarta o tres nomás o la cinco? no sé a nosotros no nos dijeron nada ¿por qué? después le compramos otra ¿por qué? es que no sinceramente porque no sé es como nosotras somos más yo creo que como todavía trabajan toda la casa la obligación era en el grupo de las cinco en el grupo de las cinco hubieran puesto dicha la que quiera quiere y la que no no quiere y la otra canción a mí me han contado ¿qué dicen? ¿qué dicen? ¿qué dicen? yo no he dicho nada yo voy a decir lo que opino cuando pasa esto ella puede interpretar que ella no quisiera darle nada así se ve para evitar eso era que mejor expliquen pues para que no haya mal entendido expliquenlo porque yo lo había pensado de mi parte